Cuando Robert se acercó a mí y me pidió que escribiera una breve historia de mis experiencias como graduado de la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, me agarró un poquito desprevenido. Me sentí honrado, pero también ligeramente horrorizado al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque soy una persona que no suele compartir sus experiencias, y porque no soy autor. No obstante, en el tiempo que he pasado con Robert en The Rich Dad Company, siempre ha habido un mensaje que me ha llegado profundamente. El crecimiento viene con el cambio. Así que, ¡aquí vamos! Robert me pidió específicamente que escribiera sobre el Código de Honor bajo el que viví y serví en el tiempo que pasé en la Academia de la Fuerza Aérea, y mientras estuve en el servicio en la Fuerza Aérea, pero también sobre cómo lo aplico ahora en mi vida y mis actividades como aspirante a empresario e inversionista. Para empezar, el Código de Honor de la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos es No mentiremos, robaremos, haremos trampa, ni toleraremos a ninguno de los nuestros que lo haga. Todas las academias militares, Academia de la Fuerza Aérea, Academia Naval, Academia Militar de West Point, e incluso la Academia de la Marina Mercante, conservan y respetan el Código de Honor. Las universidades estatales, en cambio, no tienen Código de Honor, ni siquiera las privadas. Honestamente, creo que podría aburrirte con un recuento de todos los problemas de habitante del primer mundo que tuve en la Academia, y con la historia de lo mucho que se me dificultó vivir bajo un Código de Honor, porque era un universitario cabeza hueca. Pero prefiero decirte que lo más maravilloso de cualquier Código de Honor o de conducta, ya sea el usado en la Academia Militar, en el servicio activo, en una compañía del ámbito civil o en tu propio negocio, es que saca a la persona de la situación y provee permiso. Es decir, el Código permita a todas las personas de la organización convocar a sus colegas y al liderazgo. El Código deja fuera el aspecto individual o personal y se enfoca en que la gente respete las reglas y ponga a la organización en primer lugar. ¿Te suena familiar? Voy a recurrir a una experiencia breve, pero muy significativa, que tuve estando en las Fuerzas Armadas, y que me ayudó a formarme como persona y trabajar para añadirle valor a este mundo. Después de invertir más de tres años de trabajo arduo, estudio y disciplina, por fin llegamos a nuestro último año, el del primer grado, del zoológico, como le decíamos a la Academia de Cariño. Algunos de mis amigos y a mí nos gustaban las motocicletas deportivas. Nos encantaban las elegantes y sexys líneas del diseño de las motocicletas Ducati, Suzuki y Honda. El aroma del tubo de escape, la cantidad de torque que produce la línea, el manejo en las curvas y la alta velocidad resultaron ser demasiado atractivos para estos cuatro universitarios con algo de dinero en efectivo. El problema era que el zoológico tenía una política que les prohibía a los cadetes tener motocicletas. Como nos sentíamos intocables hasta cierto punto, decidimos comprarlas de todas maneras y guardarlas en el departamento de un amigo, lo cual también estaba prohibido. Unos meses después, sin embargo, nuestro amigo, el dueño del departamento, tuvo, con la que muy pronto se convertiría en su exnovia, un desencuentro a gritos provocado por el alcohol. Los gritos fueron suficientemente fuertes para que la gente llamara a la policía y, en cuanto se descubrió que nuestro amigo era cadete, la policía contactó a la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea, AFOSI, por sus siglas en inglés. No sé, imagínate al FBI en acción. La chica, que ahora fungía como exnovia, se aseguró de hacerle saber a la AFOSI que otros cadetes, o sea, nosotros, guardábamos nuestras motocicletas en el departamento. Ella sabía bien cuáles podrían ser las repercusiones, pero, bueno, nosotros también. La AFOSI hizo un trabajo tan preciso como el de un cirujano y nos interrogó por separado. Así que, incluso si hubiéramos querido armar una coartada, nos habría sido imposible. Pero nada importó. Aunque no nos habíamos comportado con toda rectitud y, de hecho, rompimos algunas de las reglas, y lo sabíamos, nos apegamos al código de honor y no negamos lo que habíamos hecho.